Este monolito, un tanto ínfimo pero instalado a solo metros de la escultura de los sentados frente al mar, marca uno de los puntos de la concesión de uso de suelo minero del mecánico puertomontino Manuel Ojeda, quien recordemos demandó al municipio por el uso, a su juicio, indebido del suelo en el proceso de construcción de la pileta de aguas danzantes. Es en este contexto en que el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Sede Puertomont, explicó que es necesario realizar un análisis de los puntos de esta concesión, lo que podría afectar el proceso de construcción de nuevos proyectos inmobiliarios en la zona céntrica de la ciudad. Una concesión minera de más de 57 hectáreas, que hoy sin lugar a dudas va a afectar el desarrollo de nuestra ciudad y va a afectar la calidad de vida de nuestros habitantes. Aquí vemos una vez más cómo se superponen las leyes, tenemos por un lado la Ley General de Organismo de Construcciones y por otro lado tenemos la Ley Minera, cuál vale, cuál prevalece, cuál nos invita a un mejor desarrollo o la construcción de una mejor calidad de vida. Creemos que este tema necesita una revisión importante a nivel central, tenemos que preocuparnos del tema, aquí se pone en entredicho la posibilidad de construir futuras redes de servicios básicos, agua potable, alcantarillado, electricidad, gas y la construcción de nuevos subterráneos para poder construir nuevas edificaciones en el centro histórico y casco histórico de la ciudad. Según explicó el dirigente, los antecedentes de este inusual hecho fueron presentados a la unidad jurídica de la Cámara, quienes verán cómo proceder en caso de que alguno de sus afiliados presente alguna problemática para generar algún proyecto. Bastante preocupados, hicimos llegar todos los antecedentes que pudimos recabar acá en la región, le hicimos llegar a nuestro departamento jurídico, esperamos esta semana tener alguna respuesta clara de cómo proceder al respecto y cómo avanzar, me imagino conversando entre las partes y dando claridad si esta intuición minera se ajusta al real espíritu de la ley. Como una piedra de tope para el desarrollo urbanístico y de futuras inversiones públicas, considera González a esta concesión lo que no tan solo afecta a construcciones del ámbito privado, sino que también pueden ser a las inversiones del ámbito fiscal. Absolutamente, absolutamente, por eso invitamos a revisar las leyes, invitamos a las autoridades a revisar lo que de alguna manera están autorizando porque hoy día estamos viviendo un problema crítico en nuestra capital regional. Junto con el llamado a analizar la ley que rige las concesiones de uso de suelo del país, sería necesario crear ciertos protocolos para que esta normativa se aplique a las zonas en las que potencialmente podrían existir minerales en los suelos y no en un punto que es parte del relleno que se ganó al mar hace poco menos de 100 años.